Buenas noches, mi nombre es mi hijo, soy enfermera. Siempre que soy enfermera lo de hombro lo dejo para afuera del trabajo. Trabajo en el Hospital Albierto en Montarraga León, llevo 15 años, salvo una pausa ahí en el lado oscuro, llevo 15 años en el quirófano. Y, bueno, pues ya no sé qué me voy a hacer, ya tengo tapado unos tantas voces. Y nada, me he invitado a que os hable un poco del tema que me apetece y a mí me apetece hablar de esto. Y os voy a preguntar por qué le he puesto 3.000 datos para la investigación. Los que no me conozcáis, igual no sabéis que yo, aparte de enfermera, pues hago bastante deporte. Y durante un tiempo estuve federado en el atletismo y en una de las pruebas en las que nunca me tuve el... Vamos a ver si podemos bajar el micro. ¿Cómo puedo regular el micro? Vamos a ver aquí. ¿Así mejor? ¿Hola? Vale, perdonad, ¿eh? Es que soy novato. Estaba intentando explicaros que escogí esta prueba porque es de las pruebas de atletismo una de las que no puedo correr. Es un fracaso para mí. No puedo correr el 3.000 obstáculos porque tengo una lesión de rodilla, me faltan los elementos frutados y no puedo correr esa prueba. Bueno, lo primero es eso. Cualquier camino empieza con un simple paso. El que no da el primer paso no inicia el camino. Y yo, si en la vida me he compuesto algo, es fracasar las veces que hagan falta para llegar al éxito al final. Todos tenemos preguntas. Todos en nuestro trabajo tenemos preguntas. O sea, preguntamos cosas. ¿Qué hacemos? Y luego, en nuestra territorio profesional también tenemos preguntas. Tenemos que plantearnos cuál es nuestro objetivo profesional antes de ponernos en la línea de salida de lo que es la investigación. Si no nos planteamos a dónde queremos llegar, qué queremos conseguir con la investigación, malamente vamos a hacer investigación. Cuando respondamos a esa pregunta, tendremos una meta a la que llegar y podemos iniciar el camino. Tener un para, un para a investigar. Yo hice esta lista de paras repasando los que han sido los últimos motivos de los proyectos de investigación que o bien tengo en el cajón o bien estoy intentando desarrollar o estoy peleándome con ellos. Supongo que cualquiera de vosotros en vuestro trabajo también tendrá sus paras. Y es importante tener paras, pero lo más importante es tener una meta. Saber qué quieres hacer cuando te pones a investigar. Investigar no empieza a lo loco. Lo que hay que hacer con investigar, sobre todo los que somos de cierta edad, y no recibimos cierta formación base cuando terminamos nuestra carrera hace 20 años, lo primero que tuvimos que hacer no basta con querer. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender y os aseguro que incluso en los entornos más hostiles, en los entornos más alejados, se puede aprender. Hay oportunidades para aprender lo necesario para poder investigar con rigor. Y tenemos ahora, por suerte, las herramientas de la comunicación nos permiten una cantidad ingente de aprendizaje informal que realmente te presta conocimientos y te permite avanzar. Lo que tenemos que evitar a toda costa es, a la hora de aprender, hacer trampa. Jugar como los niños pequeños a pasar por debajo de las vallas. El aprendizaje es la primera carrera, el primer obstáculo de la investigación. Aprender a investigar, aprender los principios de investigación, las herramientas. Es importante y no hay que saltárselo. Hay que pasar las fases que sean necesarias. Bien, como os dije, yo acabé hace 20 años la carrera de enfermería y no adquirí conocimientos en su momento. Los fui adquiriendo, sobre todo, desde que llegué aquí a Conferrada, aprovechando cualquier oportunidad que había, tanto online como presencial, de aprender investigación y agarrando una idea como un clavo ardiente. Lo que no se puede hacer cuando se quiere investigar es impaciente. No se puede hacer impaciente. Hay que tener la vista a largo recorrido. Por eso os comentaba que lo primero es tener una meta. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres mejorar la vida de tus pacientes? ¿Quieres hacerte una carrera académica? ¿Simplemente quieres difundir la labor de tus compañeros en tu hospital? Cuando sepas tu meta, establecerás tu recorrido. Yo, como eso, como no tenía formación básica y la he adquirido informalmente por los medios que he podido, me he propuesto lo que es una escalera de investigación. Una escalera de investigación muy sencilla. Empiezas por participar en sesiones clínicas, haciéndolas. Empiezas luego por hacer estudios descriptivos que son muy sencillos, pero te van dando fogueo, te vas fogueando con las herramientas de investigación. Haces estudios pre-post con los que te puedes foguear con lo que son los juegos entre variables. Ya no estás solamente describiendo una colación, sino que estás haciendo juegos entre variables. Es muy importante irte fogueando tú a la hora de interpretar los resultados de un juego entre variables. Luego ya puedes entrar en ensayos, ensayos aleatorizados o no. Ya sabéis que hay muchas facetas de la investigación en cuidados, sobre todo la investigación en cuidados referidos a seguridad, en los que no podemos hacer la aleatorización porque es inmoral. Luego puedes tener la oportunidad de participar en estudios multicéntricos o, como digo yo, en estudios multipersonas, en las que personas que estamos situadas en varios sitios, gracias a las herramientas de comunicación, podemos montar el mismo estudio y pasarlo en diferentes medios, que es algo muy interesante. Y aparte, pero no menos importante, incluso más importante, pues está en desarrollo de nuevos productos, investigación y desarrollo, que enfermería, yo no sé si lo sabéis, pero está haciendo de chapó. No son productos muy remombantes, pero enfermería está haciendo nuevos productos gracias a su investigación. Y yo creo que deberíamos darle más difusión a estos temas. Por ejemplo, los compañeros de Leico-Tiel, por ejemplo, los compañeros de Cidadonete.net, que han desarrollado una plantilla para los estudios de punción con aguja fina en rayos. Un montón de elementos. El otro día pudimos ver en Juegos Enfermenos de Valdecilla que habían desarrollado un aditivo para la mesa para poder hacer la implantación del reservorio brachial, moviendo el brazo sin... No sé dar esto leyendo el chat, lo siento. Bueno, eso que me parece muy importante, es un punto aparte en la escalera de lo que sería una profesión como investigador, pero no descartar nunca el desarrollo de nuevos productos porque nunca sabes lo que puedes conseguir. Bien, cuando te decides por un tema de investigación, antes de hacer nada más, lo que tienes es que buscar qué se sabe de ese tema. Qué se sabe de ese tema, pero no así a tuntún, o sea, no es coger la bola de cristal y ver qué se sabe de ese tema. De ese tema también se aprende, de encontrar información. Cuando hace 20 años terminé la carrera, solamente los que tenían la fortuna de tener una... No estoy leyendo nada, tíos. Es una chapa que tengo más o menos diseñada. Cuando acabé la carrera, solamente las personas que tenían una biblioteca, una buena biblioteca cerca, podían aprovechar y encontrar qué se sabía de un tema en concreto. El resto, pues, estábamos un poco perdidos. Yo reconozco que cuando salí de Berlín hace 15 años, las pocas revistas que teníamos en la biblioteca del hospital eran mi fuente de información. Y era lo que había. Ahora no. Ahora tenemos nuevos obstáculos y nuevas oportunidades. Un obstáculo siempre es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de acceder a la información online, pero al mismo tiempo esa oportunidad de acceder a la información online es un obstáculo. Un obstáculo porque requiere un aprendizaje. Requiere un aprendizaje y requiere poder acceder a los recursos. Todos sabemos que una de las polémicas principales que hay en los centros sanitarios es el acceso a internet desde los controles de enfermería o desde las consultas. En muchos hospitales, en muchos centros de salud, no se puede acceder a internet para ver qué se sabe de este tema no me preocupa. Entonces, eso es un obstáculo, un obstáculo para el investigador y para la práctica diaria. Es un obstáculo importante. Pero esas herramientas también hay que aprender a usarlas, porque aún sabiendo usarlas te puede pasar esto, la clásica foto de la intoxicación, de la marea de información que te llega. Entonces, uno de los conocimientos que hay que adquirir es saber hacer las búsquedas en los sitios determinados que nos presten más información. Y aparte de encontrar la documentación, hay que saber filtrarla. Y saber usar las herramientas de lectura crítica, y saber hacer una lectura crítica no se aprende en 40 horas. Y aunque te den 60 horas de formación, lo que necesitas es la camiseta. ¿Te gusta la camiseta? Es que no se ve. Bueno, es una camiseta reivindicativa. Lo que estaba diciendo, las herramientas de formación online a veces te proporcionan conocimientos, cómo se usa una herramienta CASPE o cómo usar las fichas de lectura crítica. Pero si no te fogueas, si no lo intentas, si no haces tú informes de evidencia sobre un tema en concreto que te puede interesar, no adquieres habilidades. Entonces, antes de ponerte a hacer una investigación en serio, hacer una investigación secundaria, aunque sea a nivel local, para poder hacer un informe y decir, oye, este tema sobre el que discutimos ayer, pues he estado buscando y he leído estos artículos, y esos artículos son relevantes, y tenemos esta evidencia, tenemos estos datos, y también tenemos estas lagunas. Porque una... Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces cuando hacemos búsquedas en formes de evidencia para presentar en el trabajo, encontramos lagunas. Esas lagunas son oportunidades. Son oportunidades que podemos plantearnos ir a por ellas. Y más aprendizaje. Lo que estaba diciendo, una vez que sabes buscar y encontrar los elementos, también tienes que saber manejarlos. Esta de Apo es de Azu, lo digo ya para que nadie me quede. Me quede. Es un área poquito Azu sobre este estudio, pero es que me parece tan buena, tan buena, que, bueno, ya le pedí permiso a la vez que la usé originalmente, espero que a mí no le importe que la use. En fin, eso, que las herramientas de la web 2.0 ofrecen muchas oportunidades, pero aquí hay que aprender a usarlas. En concreto, yo recomiendo mucho Otero o Menelay para manejar las referencias y Dropbox para guardar los documentos. Solamente aprender esto, solamente aprender el uso de estas herramientas, después no te va a dar la pena. Tienes que planteártelo antes. Por eso digo que el primer fogueo, cuando haces una sesión clínica, por ejemplo, que es un fogueo bastante bueno, la primera sesión clínica te olvida, te olvida, te obliga a buscar evidencias y a filtrarlas. Y te vas fogueando. Sobre todo si tienes oportunidad de discutir con otra gente, porque al final el diálogo, la conversación, es lo que, por lo menos a mí, siempre me ha servido para aprender. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos solos, como esta chica de la izquierda, o vamos con guía? Pues, en enfermería tenemos un problema, y es que la gente no suele pensar en que colaborar no es regalar. Colaborar es llegar a acompañar a la gente. Hay mucha gente que viene a que colaboren con ella y lo que quieren es que le regalen. Y hay otra gente que está acostumbrada a regalar temas, a que cuando le vienen a pedir, regala, y está con el no por delante. Entonces, formar un grupo de investigación a veces es complicado. Yo he tenido tres o cuatro fracasos a la hora de formar grupos de investigación. Actualmente tengo un grupo del que estoy absolutamente enamorado, que me va a dar mucha pena terminar lo que tenemos entre manos, porque realmente son gente fantástica que responde. Sí, Carmen, tenemos uno muy bueno, porque responde. Es que es muy doloroso dedicarte dos semanas a leer artículos, mandar correos y esperar tres semanas a que te respondan. Entonces, a veces uno se quiere arriesgar a ir solo. Es muy difícil hacer investigación solo, yo creo que es imposible. Y que es muy importante formar un equipo conjuntado. Un equipo en el que cada quien tenga habilidades concretas y que tenga puntos de vista diferentes. Porque si tú recoges gente, digamos, de tu mismo pensamiento, el estudio va a estar filtrado. Bueno. Soy mal hablando de textos, lo sé. Bien. El siguiente paso, muy importante, plasmar antes de invadir, hacer un proyecto. Un proyecto es un documento que te va a hacer de corsé y de salvavidas. Un proyecto es tu carta de presentación, si vas a buscar financiación. Un proyecto es, además, tu guía, tu referencia en cada momento. Siempre puedes volver a él y ver cómo dije que iba a hacer esto. Porque cuando pasa un año y medio, igual te olvidas de qué variables dijiste, cómo ibas a controlar las variables. Puede pasar. En el proyecto, así a lo que investigas, a quién le haces, con qué herramientas o por qué usas esas herramientas, cuándo haces los estudios y luego qué hago con los datos. Y luego qué hago con los datos. Según respondas a esas preguntas, elegirás un diseño de investigación. Yo no voy a entrar en detalles técnicos, porque realmente, para eso está la formación, digamos, CETEN, no me parece el lugar. No sé qué es lo discutimos. Y los protocolos de investigación tienen unos esquemas, dependen de, sobre todo, la finalidad que tengas con él. El protocolo siempre hay que hacerlo, sobre todo si vas a trabajar con pacientes. ¿Por qué? Porque para trabajar con pacientes tienes que tener un consentimiento del comité de diurética o del comité de investigación de la zona correspondiente y esto aún ha pedido un proyecto. Y ese proyecto tiene que tener una estructura donde tú explicas lo que vas a hacer, aparte de ir acompañado por unos anexos que normalmente está el consentimiento informado para pacientes y sus familiares o están los formatos de los test que se van a pasar a los pacientes y se les van a pasar test a los pacientes. Si el proyecto, pues no es mía, la diapu no es mía. No me acuerdo dónde la saqué, esta vez tengo que decir que no recuerdo dónde la saqué, pero no es mía. Lo siento. El proyecto, si lo vas a presentar a organismos oficiales para conseguir financiación, también tienes que mirar qué estructura te piden. Por eso, vuelvo a repetir, la primera pregunta, la meta. ¿Cuál es mi intención cuando me pongo a investigar? Si me pongo a investigar para conseguir proyectos de investigación para mi centro, porque queremos financiación para implantar un nuevo tema, pues posiblemente ya tenga que tener la vista puesta en hacer un proyecto con una estructura determinada o sobre un tema determinado. ¿Cómo vamos? Vale. Y ahora viene lo chulo. Te haces un proyecto chulísimo y ¿a quién le doy esto? ¿A quién le doy esto? ¿A quién le doy esto de verdad? ¿Quién es la persona que me lo recoge? ¿A quién me dirijo? Nos suele pasar, sobre todo en los hospitales pequeños, que no tenemos ni siquiera un referente, ni siquiera una supervisión de formación o de investigación. Hay una comisión de investigación, pero mucha gente no la conoce. O hay un comité de bioética, pero la gente no sabe en qué despacho está o a qué correo hay que enviar el proyecto. Ahí tendríamos que funcionar más las personas. Tendríamos que pasarnos más información. Yo lamento decir que en el mundo 1.0 hay mucha gente que cierra la información y la manipula. Entonces, es muy difícil poder llegar con tu protocolo de investigación o con tu idea de investigación plasmada en ese papel. Quiero hacer esto, pienso tomar los datos así, este es el conseguimiento que lo sacan los pacientes, la finalidad de estudiar es esta, vamos a hacer estos tres estadísticos. Ahí está la bibliografía previa que hemos consultado. Te curras todo eso y no sabes a quién entrerá el maldito papel. Y es un obstáculo tremendo. Este obstáculo, para los que no sepan de atletismo, este obstáculo se llama la ría y ese obstáculo más temido del 3.000 obstáculos. ¿Por qué? Porque entras en un proceso, lo pongo aquí, porque entras en un proceso en el que no depende de ti. Empiezas a recibir palos y no sabes qué te están diciendo. Muchas veces nadie te traduce esas instrucciones que te están dando. Esto es tremendo, es muy decepcionante. Yo tengo varias cosas en los cajones, en el cajón, perdón, porque no fui capaz de pasar esta fase. No sabía a quién darle el papel o no recibía respuestas. Entonces, es muy importante preguntarse si cuenta uno con apoyos. Si cuenta uno con apoyos a nivel local. Esta ya puede explorar a Carmen. Sigue siendo la de Zamora. No me parece que hubiera nada que cambiar. Contar con apoyos a nivel local es muy importante. Yo creo que en este aspecto, igual que en seguridad del paciente, en muchos hospitales hemos optado por crear unidades funcionales. Esto es, unidades en las que estructuralmente el trabajador, yo por lo menos, sigo perteneciendo a mi quirófano, a mi lab, y dedico parte del tiempo libre voluntariamente a colaborar en seguridad del paciente, a leer proyectos de seguridad del paciente, a idear proyectos de seguridad del paciente. Yo creo que uno de los pasos que podríamos dar la enfermería en los centros es presentar las direcciones de enfermería, y lo estoy diciendo en serio, sobre todo en centros pequeños, presentar las direcciones de enfermería, la posibilidad de crear una unidad funcional en la que voluntariamente se tramitaran los proyectos de investigación de los compañeros y se apoyaron en los proyectos de investigación de los compañeros. Bueno, yo de la estructura de los manos intermedios no voy a hablar, porque son personas y las personas, pues, tienen un trabajo desagradable. En este momento, y lo podéis ver en el post de Leticia San Martín, en el último post de Leticia San Martín, parecen un águila bicéfala, pero un águila bicéfala que le pesa mucho una corona, que es la corona de la gestión de recursos, están constantemente metidos en el soduco de las plantillas, en los petitorios, en la estructura, y tienen poco tiempo para ser líderes. Tienen poco tiempo para ser líderes. Yo creo que el tema de unidades funcionales habrá centros en los que pueda resultar interesante. Sigo. Contar con apoyos a nivel regional, si en tu comunidad autónoma, puse regional por provocar, si en tu comunidad autónoma existe algún centro de investigación, debería ofrecer apoyo a todos los estamentos, no solamente al estamento médico. Es más, debería buscar que se hicieran proyectos de investigación multiestamentos. Yo iba a decir una palabra en gallego, ¿cómo se dice? De dejo, deseo, hablo en deseos de hacer algo con mis fisios. De trabajar con mis fisios en la recuperación, por ejemplo, de los pacientes que tienen itus. De que se haga un proyecto de investigación en ese tema con los neogolos. O sea, un proyecto multiprofesional. Pero no encuentro, de momento no encuentro la efectividad. Tendré que volver a intentarlo, volver a plantear el tema. Lo cierto es que si hay instituciones de sanidad regional, deberían favorecerlo. No sé si lo leísteis. No sé si lo leísteis. Esta semana, San Luis Castilla y León anunció que para el año que viene se libraría por fin a enfermeros, no solo a médicos, para proyectos de investigación. Me parece importante que todas las categorías profesionales sean tratadas por igual a la hora de ser juzgados sus proyectos de investigación y, por lo tanto, ser reconocidos. Mirando resultados, claramente. Resultados para todos. Cuando las instituciones, tu organización, porque al final el sistema de salud es tu organización, no es tu hospital, no es tu centro de salud, es tu sistema de salud. Cuando el sistema de salud no te ofrece apoyos, puedes contar con la suerte de que o bien tu colegio a nivel autonómico o bien organizaciones como el sindicato, que en este caso hay que decirlo, yo, sabéis que soy bastante crítico con los sindicatos y con este en especial, porque hay que decir que la FUDEM ha entrado en un plan totalmente diferente a lo que yo me he esperado. O sea, está haciendo congresos autonómicos de investigación en los que se están hablando cosas interesantes. Creo que les falta, pues, les sería una gran oportunidad ofrecer estructura de investigación como está haciendo el Policía de Enfermería de Castilla y León con los encuentros METIS. Me parece que cuantas más oportunidades, cuanta más estructura de apoyo a la investigación, mejor. Nacional, no podía dejar de hablar de la asesoría de Invescén. Yo creo que está absolutamente desaprovechada. En un documento que debió salir en un tuit hace cinco minutos, va el enlace de la asesoría de la Unidad de Investigación y Cuidados es asesoría, es acompañamiento. Nadie quiere que le regalen nada. Yo no pediría ayuda o asesoría esperando que me resuelvan el proyecto, pero sí que me lo machaquen, que me lo destrocen, que me digan, si lo mandas aquí, te lo van a tumbar por esto. Para intentar, pues, mejorar. Ayuda para mejorar. Otro recurso importante de la biblioteca metodológica que me tengan, que todos deberíamos contribuir aportando los documentos que creamos que pueden ayudar a otros a fundamentar sus estudios. Y, por último, no puedo dejar de mencionar los recursos de apoyo a la investigación que pueda haber en la nube. Indecen tiene su página en Facebook, el Observatorio de Enfermalía basada en la Evidencia y, en general, la Fundación Index me parece un recurso muy interesante. y luego, pues, empieza a haber sociedades como la Sociedad de Taxonomía, exactamente, Chema, los nodos en la nube, como la Sociedad de Taxonomía que en este momento ha echado a andar el Provincio Reite, yo creo que hay que pelearse más en las sociedades para que se apoye la investigación no solamente presentando comunicaciones en Congreso, sino realmente apoyando el inicio de investigación, haciendo de estructura, haciendo de soporte para que la gente para que la gente investigue en los temas relacionados con la sociedad. Evidentemente, la Sociedad de Paliativos no va a financiar intervenciones a corazón de estudios sobre pacientes con dolencias cardiopulmonares, pero es lo que se puede que se puede hacer, que las sociedades pueden hacer algo más que organizar congresos y lo digo con autocrítica. Bueno, luego llega el momento de nadar y tú piensas que te echas a nadar y que ya vas a seguir los 3.000 metros seguidos, ya no hay tal y te encuentras con que hay pruebas novedosas, pruebas de natación con obstáculos y te quedas apampado. Por ejemplo, quieres hacer una encuesta, una sencilla encuesta a las enfermeras sobre el uso de un recurso farmacológico y miras, vale, ¿cómo hago el cuestionario? Y te pones a leer un simple artículo, un artículo que parece viejo y tal y te hace una descripción de la validación de cuestionarios y por eso vuelvo al principio otra vez y os vuelvo a decir antes de investigar no hay que investigar, hay que aprender y hay mucho que aprender sobre todo sobre las listas en negaciones y hay mucho en lo que tropezar antes de llegar al final. Cuando validas un cuestionario te das cuenta cuando haces una validación simple en cuestionario te das cuenta de que lo que tú escribes que te parece que está clarísimo y que cuando hablas con cuatro personas ya alguna te puede decir no, yo esto lo entiendo de esta otra manera cuando lo pasas a 20 personas te aseguro que 10 te van a decir que no entienden nada lo que pones o que no entienden lo que tú dices. Por lo tanto, la validación de cuestionarios es fundamental. Ya no lo digo hacer validaciones en serio como la que ha hecho Antonio Jesús que ha hecho una validación FETEN o la que está haciendo el grupo que son validaciones pues eso de tesis doctoral. Ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente de que las personas que lean el texto que vayan a responder a las preguntas que lean lo que tú crees que están leyendo. Es muy importante de verdad. Tomamos la molestia de hacer las validaciones aunque sean las más simples. Luego llega el momento de pasar el test. Muy importante por propia experiencia los test online exclusivamente online tienes que contar con un sesgo. Tienes que contar con un sesgo. No penséis es un sesgo puede ser un sesgo de edad puede ser un sesgo simplemente cultural de localización pero hay un sesgo. Y luego a la hora de pasar los cuestionarios a las personas yo lo que he aprendido es lo siguiente no puedes esperar a que otros hagan el trabajo de distribución por ti. Los miembros del equipo tienen que ir y dar la tabarra y dar la tabarra no en el sentido de coaccionar a los compañeros a que contesten pero sí en el sentido de estar ahí y que vean tu interés de que vean interés porque los compañeros no se llegan a contestar las encuestas los compañeros lo que se niegan es a dejar su tiempo para gente que no está dedicando tiempo a investigar y lo digo de verdad como lo pienso lo siento Rodrigo no puedo leer todo lo que es escrito ¿sí? hay que saber hacia dónde vamos bueno eso pasar encuestas sobre todo pasarlas presencial es muy importante si es para compañeros currártelo y si es con los usuarios que tengan muy claro muy claro para qué es el cuestionario y que antes de hacer el cuestionario evidentemente como pone la legislación hay que dar el consentimiento informado eso es un obstáculo más cuando tú quieres hacer un estudio sobre pacientes porque si tienes que pasar un consentimiento al mismo tiempo que tú quieres que el estudio esté cerrado tienes un importante problema va que sí bueno se puede se puede pero tienes que conseguir que el consentimiento lo dé otra persona y y que no sepan en ningún momento quién les está haciendo el test o la prueba del estudio cosas con más enjundia pues hacer hacer estudios sobre los sobre datos clínicos debería ser esto debería ser recoger datos del sistema informático y que el sistema informático te permitiera hacer las consultas una vez que te autoricen claro no vas a poder acceder a todas las historias sin más ni más tendrías que pedir una autorización que iría en el proyecto de investigación la solicitud de la autorización para acceder al Data Wallet House ¿se llama así Toño? ¿o cómo se llama? bueno para acceder a los datos madre y poder sacarlos pero lo cierto es que la cruda realidad de la investigación con datos clínicos para muchos de nosotros es esta y esto y esto es tremendo primero porque enfrentarte a los 20-30 sobres de pacientes que tienen pues 10 kilos de historia clínica 10 kilos o más de historia clínica es tremendo es amor por nuestro tiempo libre pero es que aparte hay que hacer trámites tú aunque entregues un proyecto de investigación y tengas un consentimiento de la comisión de videoética o de la comisión de investigación de tu zona para sacar las historias del archivo tienes que hacer trámites y son trámites que van para largo sobre todo si tu archivo está robotizado y el robot es fantástico y tiene el pobre trabaja más que todos nosotros juntos y entonces solo tiene unos pequeños tiempos para sacar las historias a la parte de la revista voy después Miguel pero ya te digo ahora mismo que eso que yo esta carrera la voy a correr y voy a llegar a la meta y creo que cualquiera de vosotros lo que tiene que pensar es que yo no he venido aquí a quitar ánimos he venido a dar ánimos a dar ánimos con la realidad bien trabajar con los archivos es tremendo y es durísimo pero se hace chao Lourdes bien ya tienes los datos clínicos y dices ya está ahora voy a caballo voy a cien voy a arrasar con la suciedad y te pones con los datos y dices ahora voy a machacar los datos vas a ver que bonito es esto de machacar los datos pues no antes de machacar los datos hay que depurarlos limpiarlos muchas veces muchas veces cuando haces una encuesta y pones el apartado otros no te imaginas lo que te puede pasar pues depurar el apartado otros importantísimo importantísimo destilar los datos bueno lo sí sí perdón por el término yo es que pensé en depurar ay sí destilar me mola mucho sí sí tomar destilados más bien tienes los datos y tienes que machacarlos tienes un problema porque si eres enfermera va a ser muy raro que tengas fondos para pagarle a un estadístico que te haga el informe si conseguiste un proyecto de administración puede ser pero lo normal es que para un estudio modesto como los que hace el servidor te tengas que trabajar tú las cosas SPSS en versión pirata 15 pues está bien pero hay recursos gratuitos en internet y sobre todo hay recursos gratuitos que tienen mucho interés porque tienen digamos sus tutoriales cuadrados a mí me gusta mucho XL Statistics porque trabajas con Excel y como yo los datos los manejo en Excel es simplemente seleccionar las columnas decirle qué tipo de variables son y tirar eso cada uno tiene vuestro recurso me parece muy bien yo hablo de este porque me gusta está pendiente Carmen aún falta la mitad y R R tiene una ventaja en este momento en castellano hay tutoriales de R de la Junta de Andalucía si mal no recuerdo no encontré el enlace me lo mandó alguien y no encontré el enlace si no lo hubiera puesto R me parece un recurso bastante bueno y eso quería por lo menos ofrecer dos cartas y que cada uno pudiera probar los dos son aplicaciones gratuitas con muchos tutoriales PST a mí no me gustó Miguel yo qué le voy a hacer yo lo probé y no me gustó la manera de tener que trabajar los datos será porque soy un enganchado al Excel no lo sé hay bastantes recursos yo he puesto dos y reconozco que hay muchísimos más y que van a seguir saliendo aún hace poco colgaron en una página de de recursos que está bastante bien el tema es que cuando te pones a manejar la caja de herramientas la que sea dices pero qué pasa estoy corriendo con chanclas es que no me muevo ¿por qué? porque hay que porque hay que ensayar porque hay que trabajarlo antes la primera vez vas a procesar la segunda vez vas a estar a punto de caerte la tercera vez vas a hacer un informe que te va a dejar poco satisfecho vas a decir me salte datos y tal entonces es muy importante eso la escalera del aprendizaje porque poco a poco te vas haciendo con todas las herramientas casi simultáneamente y cuando llegas a tener un proyecto serio pues estás estás currado y estás curado en salud de desilusiones de desengaños cuando ya tienes el análisis de datos de hecho llega la importante hora de pensar y es que te presentan tablas te presentan gráficos te presentan imágenes y te presentan a la maldita P y tú dices vale ¿y esto qué me está diciendo? y tienes que volver casi te parece que tienes que volver a empezar con el estudio y eso está muy bien porque un investigador no debe ir con ideas especificadas de hecho los que sepan más de investigación que yo sabrán que lo que se plantea uno es probar que no que lo que tú piensas no está pasando y el estudio estadístico de los datos lo que busca es probar la hipótesis mula y tú estás digamos rezando interiormente para que sea la verdadera pues ni siquiera deberías rezar deberías hacerlo como si tuvieras una venda en los ojos como si fuera la primera vez que piensas en el tema es difícil es complicado y la gente que sabe más de investigación que están ahí en el chat que yo lo sé están escogonando de risa lo saben la hora de pensar no la hora de montar la discusión la hora de montar la discusión es importantísima yo ahora mismo eso pues lo que intentamos es hacer un informe estadístico muy neutro que diga las relaciones que hay las posibles causas de las relaciones y que sea el equipo el que machaque el informe y que haga la discusión una verdadera discusión de lo que sería en el informe la hora de pensar que digamos el obstáculo parece el obstáculo cuando vas corriendo el 3000 en la recta mesa después de pasar la ría queda este obstáculo antes de la línea de meta parece que lo estás saltando y que lo saltas en equipo lo saltas van todos juntos ahí saltando bien llega el momento de que tienes unas conclusiones tienes un conocimiento pero ¿y qué y qué haces con eso? pues si no lo compartes o no lo difundes no estás haciendo nada la investigación hay que publicarla hay que difundirla hay que diseminarla no lo dije cuando hablamos de proyecto porque como esto no lo tengo escrito en ningún sitio se me olvidó comentarlo perdonadme pero yo soy partidario lo sabéis de que los proyectos de investigación serios por lo menos que los que sean ensayos clínicos los que tengan realmente efectividad o sea que busquen la efectividad en los pacientes de tratamientos deberían estar registrados registrados en pues en España de momento no hay ninguna iniciativa que yo conozca a ver si alguien me llama la atención me dice que sí que existe un sitio para registrar los protocolos porque además eso le da seriedad al estudio un estudio que ha registrado algún protocolo ya no te vas a poder salir de él va a apoyar el rigor de tu estudio tener el protocolo registrado y una vez que tengas el protocolo registrado lo que te tienes que obligar es a publicar o sea registrar un protocolo te tiene que obligar ah mira mira vale vale sí sí que hay tiene que haber las dos cosas que yo os digo yo soy un poco desordenado a mí me suena al trials pero seguramente pues en España hay algo similar yo creo que de todas maneras en enfermería deberíamos contar con una base de protocolos o con un registro de protocolos en el que podamos depositar nuestros intenciones digamos un protocolo además con una declaración de intenciones para obligarnos también a publicarlo cuando lo terminemos para definir tu estudio de investigación pues hay herramientas cada una adaptada al tamaño de tu estudio y luego tienes que buscar donde lo donde lo difundes este este artículo lo conseguí gracias a Carmen aunque yo a tres de tres metros lo conozco de otros de otros papers reconozco que este no lo no lo conocía me lo pasó Carmen Millar y lo guardé porque normalmente cuando la gente busca donde publicar pues claro si la meta es académica tiene que llegar a JCR no queda más remedio me extraña que en este medio de semirrebeldía en el que en el que estamos no haya ninguna ah esa es una barrera importante JCR no haya ninguna ninguna rebelión contra el JCR y me extraña porque además es algo que se basa simplemente en el número de citas de ciertas publicaciones de ciertas publicaciones nada más cuando ahora mismo con los con los DOI con los con los con los Identifier se podría se podría citar cualquier artículo y seguir su rastro perfectamente sin embargo no hay una iniciativa que unifique los DOI y que unifique que ponga todas las revistas en a la hora de contar a la hora de contar las citas es curioso entonces yo os cito este artículo el H-Index porque me parece que es interesante que a veces una enfermera que no tiene la visión de la carrera académica que por lo tanto no debería estar pendiente de los JCR debería buscar la publicación donde quiere dirigirse en otros índices que bueno eso que le den le aseguren difusión más que impacto lo que lo que puedes buscar en un momento determinado yo como investigador lo que busco es difusión porque no tengo el objetivo académico por lo menos no tengo financiado en mi vida otro objetivo que te puede obligar a elegir un cierto modo de difusión es si has optado a financiación seguramente si has optado a financiación la entidad financiadora te puede poner como condición la publicación pues eso el primer cuartel de JCR no sé soy un ignorante de eso porque nunca me he presentado a ese tema tal vez para el año llega el momento pero no lo descarto pero tampoco me 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 preocupa no me preocupa yo solo quiero deciros que cuando busquéis donde publicar pues eso lo mismo que lo mismo desde el principio cuál es vuestra meta vuestra meta final personal y como equipo y eso os dará pues os dará el camino a seguir luego está el tema de los eventos aquí voy a hacer muchos amigos lo he puesto por Twitter varias veces yo creo que es importante que realmente si la gente tiene intención de ah bueno pues mira soy un ignorante porque yo pensé que cuando el estudio era financiado si te pedían que publicaras en un factor de impacto importante sobre todo si es financiación digamos pues FETEN FIS financiación FIS a lo que iban los eventos yo creo que es importante llevar los trabajos a los eventos yo creo que es importante llevar los trabajos publicados a los eventos yo creo que los eventos deberían dar la opción de que se presenten trabajos ya publicados ¿por qué? mirad en este momento y lo he dicho antes y lo voy a repetir ahora otra vez donde se aprende es en la interacción ¿de qué me sirve poner mi artículo en una revista de supuesto factor de impacto intermedio en castellano? si el feedback que me van a dar solo por las citas de la revista y lo que me van a corregir o me van a potenciar de las conclusiones a las que llegamos es mínimo o nulo por suerte ahora mismo contamos con que muchas revistas se ponen en formato electrónico y se pueden pues eso tuitear los enlaces a los artículos se pueden poner en Facebook puede haber interacción pero yo creo que la mejor interacción es cuando vas a un congreso sobre el tema en cuestión y te machacan te machacan no en el sentido de maldad sino que te dicen Chabalín esta pregunta te la has echado a los pacientes ¿cómo estás seguro de que te entendieron? ¿cómo tomaste de los datos? quiero decir realmente uno no debe tener miedo a que le pregunten yo de hecho cuando voy y hablo y nadie pregunta es cuando siento que he fracasado lo digo así como lo pienso o sea si no hay preguntas no ha habido comunicación entonces creo que es importante que los trabajos se puedan presentar a los eventos de hecho yo estoy peleando porque en un evento en el que estoy metido hay una sección fuera de concurso digámoslo así o simplemente una declaración la persona declara que el trabajo ya está publicado pues que quieres difundirlo quieres tener la ocasión de difundirlo el problema es curricular en este país el problema es curricular mucha gente está formándose igual que había historias clínicas de 10 kilos de 15 kilos o de 20 kilos parece que tiene que haber currículum de 10 kilos de 20 kilos o de 30 kilos aunque no signifiquen nada me parece que he problemado por ahí una pena bueno llegas al sprint final ya está lanzado hicimos el artículo decidimos para qué revista miramos la estructura del artículo que quiere la revista cómo quieren las cintas si con punto y coma si con coma si con idioma si con apóstrofe y mandamos el artículo ya está hecho esto es la bomba pionera y te encuentras con la tortura y te dicen madre mía pero esto qué es y esto cómo lo puedo superar no lo puedes superar porque la publicación de un artículo en un medio revisado por padres es realmente pues eso es una guerra es otra carrera de obstáculos a mayores no sé si está por ahí supongo que no está Miguel Miguel lo sabe con un artículo muy modesto y nos están dando pero pal pelo por todas partes y no con algunas cosas serias sí pero no otras cosas que realmente uno nos explica eso ¿por qué el autor tiene que adaptar la cita al formato? vale puede tener lógica pero es que como os digo si las citas fueran por DOI esto estaba acabado tú pones el DOI del artículo y señores cada quien que lo cite como quiera cada revista con el DOIS con el identificador digital que se lo arreglen no sé parece que la electrónica no ha llegado completamente a la publicación científica yo creo que no tenemos más que decir cuando publicas el paper es tu meta para mí para mí la meta no es la publicación de paper para mí la meta es intercambiar impresiones con la gente y que me digan pues sí este recurso no lo conocíamos resulta que sobre información sobre fármacos tenemos tenemos muchas fuentes de información contradictorias en fin que la gente te diga lo que ellos piensan de tu estudio de cómo lo hiciste y que con eso aprendamos todos yo empecé la la charla muy nervioso muy nervioso entonces se me olvidó decir una cosa yo hoy la verdad es que no le estoy agradecido a Olga por caerme le estoy agradecido a Olga por todas las demás oportunidades que me ha dado de ver a gente estupenda explicando lo que lo que tienen que explicar ¿por qué? porque me ha dado la impresión la oportunidad de interactuar con ellos y de aprender entonces yo espero que esto hoy os haya servido a los demás pues para ver que en esta que en esta carrera de obstáculos que tenemos por delante cuando decidimos mejorar lo podemos hacer entre todos sobre todo lo podemos hacer nada más pero Gracias por ver el video.